La bola se va, entre primera y segunda, otro héroe, a Cabrera y se acabó. Ponerse la camisa de los leones, es sentir hoy el orgullo de cada out del No Hit No Run de Urbano Lugo. Es llevar la firma del novato con el mismo orgullo que la de Vizquel. Es saber que si le pides con fe, te responde como en el campeonato de 2010. Hoy tengo una especial con el número de vitico para la persona que vivirá las grandes hazañas que están por venir. La pasión te llama.